Y seguimos en San Pedro Alcántara porque el Partido Socialista pedirá al Gobierno Central la construcción de una comisaría de la Policía Nacional que dé servicio a San Pedro, Nueva Andalucía y Puerto Banús. El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha asegurado que hoy mismo se ha registrado la petición en el Congreso. En la misma también se reivindican más medios y efectivos para el cuerpo policial en el municipio. Recientemente el Partido Socialista denunciaba el déficit alarmante de efectivos de la Policía Nacional. Lo cifraba en 62 y argumentaba que el dato procedía de una respuesta del Gobierno Central al grupo parlamentario en el Congreso. Ahora el PSOE amplía su reivindicación. Considera urgente la construcción de una nueva comisaría en el municipio. El PSOE sostiene que Marbella, como potencia económica y turística, demanda el refuerzo de los recursos en el ámbito de seguridad ciudadana. Entre Puerto Banús, entre Nueva Andalucía y entre San Pedro Argándara hay censado más de 50.000 habitantes que en determinado momento del año, como bien sabéis, llega a triplicarse esa población. Nueva Andalucía tiene además la mayor concentración de urbanizaciones de todo el municipio y de toda la Costa del Sol. La falta de efectivos nacionales obliga al Ayuntamiento a suplir esta necesidad con policías locales. Asimismo, el PSOE alerta de que son insuficientes los dos vehículos de radiopatrulla que se destinan a los núcleos de San Pedro, Nueva Andalucía y Puerto Banús. Pero el recorte de recursos, indican los socialistas, trasciende a la Policía Nacional. Y les diré que para el presente de 2018, lo que figura en presupuesto, ¿saben ustedes cuánto hay para cuarteles? Para la provincia de Málaga, para toda la provincia de Málaga, cero euros. No aparece ni un céntimo en los presupuestos y aparece la ridícula cantidad de 400.000 euros para inversiones en comisarías. Heredia afirma que la reducción de las inversiones por parte del Ejecutivo Central solo evidencia la apuesta del PP por un modelo de seguridad privado.